Monserrat, curso el quinto semestre en la carrera de gestión de la cultura en la Universidad de la Comunicación. Hola, soy Monse y estamos en el encuentro diálogos en torno a la problemática de la diversidad cultural. Fui profesora de Monse en dos asignaturas, es más, en tres. Es innovador que incluyan en una misma mesa a una persona que está recién sacando su título en ese proceso con a otras personas que llevan tantos años de experiencia profesional. Bueno, yo encontré esto por una convocatoria en Facebook y creo que es una buena difusión. Y bueno, el chiste es buscarle y se encuentra. Uno de los puntos más importantes de mi exposición es que se debe de medir un impacto cualitativo cuando se está trabajando en cultura. Se tiene que pensar en las personas. Y bueno, nosotros que estamos en la Universidad de la Comunicación tenemos que aprender a comunicarnos con esos individuos, con esas personas y no pensarlos solo como receptores, sino que esas personas también pueden producir contenidos. La combinación es excelente porque todos los sectores de la audiencia se ven identificados y se sienten más familiarizados cuando hay una mesa compuesta de un modo más heterogéneo. Quiero mandar un saludo a todas mis compañeras del salón que todas me ayudaron y bueno, he aprendido bastante de ellas. ¡Vive de tus ideas!